Y en nuestra sección Candidatos en la Lupa, hoy les presentamos a Liz Dalia Madurno, candidata a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca de la Coalición Arauca para Todos. Candidatos aquí, en la Lupa Araucana. Hoy en nuestra sección Candidatos en la Lupa Araucana, presentamos a la candidata a la Cámara de Representantes de la Coalición Arauca para Todos, una gran mujer como lo es, Liz Dalia Madurno Cisnero. Muy bien, estamos muy contentos, estamos agradecidos con Dios y con la gente de Arauca que nos recibe y nos da su apoyo incondicional, ya somos muchos voluntarios que nos sumamos a este propósito de transformar la forma de hacer política en Arauca. La propuesta de Liz Dalia Madurno es darle espacio a la inclusión y cambiar la forma de la política en el Departamento de Arauca. Empezar a reducir las brechas de exclusión que tenemos en nuestro departamento, y la primera es empezando por la participación política de las mujeres. Si ustedes ven los partidos tradicionales como Cambio Radical, Centro Democrático y los liberales, cada uno lleva tres hombres, cero mujeres. Entonces, felicitaciones al partido Mira y a la coalición Arauca para Todos porque nos abren un espacio de inclusión. Yo creo que no podemos hablar de democracia si no somos incluyentes. Entonces, una de nuestras principales propuestas es esa, que nos empecemos a ver de igual a igual y que construyamos, como dice nuestro eslogan, un Arauca para Todos, eso es importantísimo para nosotros. De los partidos políticos tradicionales, ninguno le dio la oportunidad a las mujeres. Están las dos compañeras de Mira y nosotros en la coalición. Al finalizar la entrevista, invitó a votar a todos los araucanos para que Arauca tenga una mujer en la Cámara de Representantes. Yo los invito a que nos acompañen con su voto porque queremos decirle basta ya a la exclusión en este departamento. Nuestra propuesta es una propuesta social. Queremos integrar la sociedad, que nos empecemos a ver de igual a igual, sin distinción de dinero. A nosotros nos dicen, Liz Dalia, es que no se puede hacer política en Arauca sin invertir altísimas sumas de dinero. Nosotros acogemos el eslogan del doctor Sergio Fajardo, nuestro candidato a presidente, y les decimos, sí, se puede y estamos en esa tarea de romper barreras y confiamos en que este 11 de marzo Arauca nos va a dar el voto para tener un espacio en la Cámara de Representantes. Esperen en otra emisión de su noticiero La Lupa Araucana a otro candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca.